El Código Electoral prevé la votación de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, procesados, cumpliendo prisión preventiva en unidades carcelarias. Por eso Facundo Dalanti nos trae información desde la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná. Adelante Facundo. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todo el equipo de noticias de Canal 9 Litoral. En este paso 2021 hemos llegado nosotros hasta la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná para reflejar un poco cómo ha sido la votación de los internos de las unidades carcelarias en la provincia de Entre Ríos. Vamos a comenzar compartiendo los datos de la unidad penal 1 que se encuentra a nuestras espaldas. Un total de 248 internos habilitados para votar. Existieron 201 sufragios, 201 internos que concurrieron a las urnas. Un total de 248 que estaban habilitados para votar. Nos vamos a la unidad penal número 2 de Gualeguaychú. Allí se contabilizaron 85 sufragios. En la unidad penal número 3 en la ciudad de Concordia hubo 123 votos. En la número 4, Concepción del Uruguay, 95 internos tuvieron la posibilidad de votar. Unidad penal número 5, esto es en Victoria, 62 personas tuvieron la posibilidad de votar también en el día de hoy. En la unidad penal 6, esto es cárcel femenino aquí en Paraná, son 36 votos los que se contabilizan. Unidad penal 7 en Uruguay, perdón, en Gualeguay, tenemos 56 internos que pudieron votar. En la unidad penal 8, esto es en Federal, 22 votos se contabilizaron. Y a la unidad penal 9, también en Gualeguaychú, 58 internos fueron a las urnas. Entonces, en total, en las unidades penales de la provincia de Entre Ríos, se contabilizaron 738 votos. Todo el proceso, tanto aquí como en las demás localidades, se llevó adelante con total y absoluta normalidad, nos contaban las fuentes del servicio penitenciario. Perfecto Facundo, hasta luego, muy completo el informe. Y ya casi una hora y media...